La Municipalidad de Lima continúa realizando labores de limpieza y desinfección en los alrededores de 49 mercados formales del cercado. Cada día se desinfectan cerca de 900 metros cuadrados de zonas aledañas a mercados como Mirones Bajo, Venezuela, La Aurora, Rospigliosi, Ramón Castilla, entre otros. Diariamente estamos haciendo 19.000 metros cuadrados de áreas desinfectadas entre contornos de hospitales, mercados y también vías priorizadas de las zonas vecinales. Dichas labores se realizan con el apoyo de seis operarios de limpieza, quienes primero lavan las veredas, pistas, rampas y pasajes de acceso vertiendo una solución de agua y detergente. Luego de ello, el personal equipado con motopulverizadoras rocía un desinfectante que no afecta la salud de los vecinos. La Municipalidad de Lima continuará efectuando este tipo de acciones preventivas y de respuesta ante el impacto sanitario del COVID-19.